Flotando tranquilo Este es mi trabajo, jugando desde niño Háganlo suyo, me lo deje pa'l destino Gafas oscuras para tipos finos Tengo más espacios que el padrino Es muy difícil, pero solo hay un camino Si te digo que te quiero, lo arruino Mejan soledad, es mi destino No traves estaciones, vienen conmigo Mi llama de lunes a domingo Primero fumo, luego existo Mami, a ti ya les me lo desvisto Seguro que lo hago como nunca lo han visto Mami, voy a comerte de un gordisco Con uno de mis temas, olvido en tu disco A menudo pienso en lo que pudo ser y no se pudo Me quedo mudo, arras de suelo como felpudo La soga al cuello, hasta me enludo lo suelto crudo Ideas dando vueltas en un embudo La mala oscura como escudo, nadie lo retuvo Un tuyo, problema, pero no huyo Un capullo, todo lo que quiero lo destruyo No te quejes tanto, mata por lo tuyo No te venga al diluvio, dale lo que es suyo Golpeo duro, por eso sueno puro Un tipo oscuro, encerro entre cuatro muros Lo juro, delante de mis ojos el futuro Eterno niñato, 28 y uno maduro Vivo al día, aquí nada seguro Errores no calculo, sentimientos nulos Fuera de ángulo, este niño prematuro Rechazo mesa para dos, no me llame en persona Que me tengan respeto, eso en mi ya no me llena Chira la boca, silenciosa eres más llamativa Yo no quiero tus besos, puta, prefiero mi alcoba Paso de ser crema, no soy un objeto de moda Soy un maldito vago enfermo, por si las dudas No doy por muerto a Judas, se mataron a Jaime Mi padre dijo, los favores son causa del Alzheimer No me puedo quejar, dejo una vida siendo estéril Confundieron al pato Lucas con la bonda en Sieri No tengo amigos que me feliciten por mis temas Te lo agradezco Dios, no quería ser como los demás Tengo el cadáver de un maldito ángel en mi hombro Mi hermano se corta las penas, pero me acostumbro Yo no alardeo de saberme, temas de la afania Somos bonita pareja usando la poligamia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!